Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tus caderas, las mías, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que es igual que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pero dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pero dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Si a mí me queda a ti esa polita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustras cuando lo meneas Cómo te lustras cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Sigue bailando, mami, no pares Reggaeton, reggaeton, mami, no pares Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, sienta el magnétimo Tu cadera es la mía, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas ¿Quién bien te queda a ti esa pelita? Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas ¿Cómo te luces cuando lo meneas? ¿Cuánto quisiera hacerte el amor? Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J-Dopin, man The business Scott Romiendo el bajo The mosty Let's go Bull, let it Fade Fade, let's go Let's go Leggaton Leggato Leggat infinitely Reggatón Leggatón 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 the old scam